Buenas tardes y buenos días y bienvenidos todas y todos a este webinar de presentación del primer congreso internacional de ocio educativo y acción sociocultural construyendo modelos para el desarrollo de personas y comunidades es un placer como decano de la facultad de educación social y trabajo social para Tarrés de la Universidad Ramón Llull como parte de la fundación para Tarrés acogeros en este acto que pretende ofreceros la información sobre el congreso en concreto y cómo funcionará sus objetivos su dinámica pero al mismo tiempo también queremos ir como precalentando la temática con una mesa redonda que pretende poner sobre la mesa a algunas algunos de los puntos vinculados a los retos que nuestro congreso quiere quiere presentar como orden del día para que podáis ir siguiendo con facilidad este acto iniciará haciendo una explicación sobre los aspectos más organizativos del congreso la señora Erika Tobalina que es la responsable académica del área de formación consultoría y estudios de la fundación para Tarrés y luego la doctora Chus Morata directora de la cátedra de ocio educativo y acción sociocultural de la fundación para Tarrés y profesora de la facultad para Tarrés dinamizará o llevará coordinará en la mesa redonda que hemos preparado para vosotros en la que contamos y aprovecho para para saludaros con la señora fatia benamú la la directora de la alianza educación 360 de la fundación bufi y también el señor ricardo lema que es el director del centro ludus y profesor del departamento de educación de la universidad católica de uruguay bienvenido ricardo también y ellos dos nos ofrecerán sus perspectivas sobre algunos de los retos que queremos afrontar con nuestro congreso y posteriormente podréis ir reformulando vuestras preguntas de tal manera que la doctora morata pues intentará irlas distribuyendo y a medida que vayan llegando y finalmente contamos también con la presencia del señor rafael ruiz de gauna que es el adjunto a la dirección general de la fundación para tarés que nos dará digamos la despedida y el cierre del acto dicho esto y agradeciendo nuevamente todo vuestro apoyo e interés en esta iniciativa internacional sobre una temática que desde la fundación para tarés pero creo que por parte de todos los participantes nos está muy cerca al corazón es el tema del ocio educativo y la acción sociocultural pasó la palabra a la señora erica tovalina la responsable académica del área de formación consultoría de estudios de la fundación para tarés que nos explicará el funcionamiento del congreso erica adelante muchas gracias joan andreu bueno buenas tardes o buenos días para las personas que nos seguís desde latinoamérica y buena tarda o arracha aldeón para los que estáis más cerca gracias por acompañarnos esta tarde yo soy erica tovalina como bien ha dicho joan andreu soy la responsable académica de formación en la fundación para tarés y permitidme que comparta pantalla para poder acompañar mi breve espacio en el que bueno intentar compartir con vosotros en qué consiste el congreso que celebraremos en noviembre vale bueno pues ya os ha explicado joan andreu un poco por encima cuál es el orden del día de la sesión de hoy yo me voy a centrar un poco los aspectos organizativos del congreso y en primer lugar destacar pues cuáles han sido los objetivos que nos han llevado a convocarlo en primer lugar ofrecer un espacio para la generación de conocimiento desde donde se puedan compartir reflexiones construir un discurso conjunto y analizar las propias prácticas siempre para la mejora y la transferencia a la sociedad y por otro lado visibilizar el ocio educativo y la acción sociocultural como campos de estudio en la investigación y la docencia tanto a nivel nacional como internacional y en sintonía evidentemente con los retos sociales planteados en los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 este congreso bueno pues pretende enfocarse en tres retos a través de los cuales vamos a realizar los diferentes actos el primero de ellos es el de qué políticas se requieren para garantizar un acceso universal al ocio educativo y prestando especial atención a las personas más vulnerables y siempre con una perspectiva intergeneracional el segundo de los retos sería el cómo generamos valoración y el trabajo conjunto precisamente entre los principales agentes educativos que colaboran y por último a partir de qué metodologías y prácticas de validadas y contrastadas o en proceso de ello para mejorar los programas de ocio educativo y acción sociocultural el congreso está previsto que se celebre los días 3 y 4 de noviembre de este año tendrá una modalidad híbrida es decir podrá atenderse tanto presencial como online y se celebrará para todas aquellas personas que queráis asistir presencialmente en la ciudad de barcelona ya está disponible en la web del congreso un enlace que os facilitamos y que aprovecharé para poder compartir con vosotros cuál es el programa que que presentaremos permitidme que cambia ahora para la web del congreso vale perfecto bueno pues esta es la web del congreso tiene una estructura muy sencilla ya os explicado por encima la presentación y los objetivos a nivel organizativo contamos con un comité organizador y un comité científico que nos dará apoyo y soporte en los diferentes fases del proceso también podéis conocer las entidades colaboradoras que han formado parte y han hecho posible la realización de este congreso y me centraré ahora a presentar el programa los días 3 y 4 de noviembre como os he comentado el día 3 de noviembre la el congreso se desarrollará en la jornada de la tarde para intentar hacerlo compatible también con todas las personas que nos acompañaréis desde latinoamérica y comenzaremos a las 3 y media hora de barcelona con un evento de apertura del congreso en el cual participarán las entidades colaboradoras a las 4 comenzaremos con la primera mesa de diálogo enfocada en el primero de los retos sobre las políticas y contaremos con la participación de cinco personas expertas en este campo que serán la señora lucía los obis directora general de derechos de la infancia y de la adolescencia en el ministerio de asuntos sociales el señor carlos alberto rico experto en temas de políticas públicas sociales y diseño de programas de colombia la señora maría truñó comisionada de educación tenencia de alcaldía de cultura educación ciencia y comunidad del ayuntamiento de barcelona y el señor santiago domínguez fernández presidente de la asociación reconoce asesor de injuve en materias de tiempo libre educativo y experto designado por el incual para temas formativos de dinamizador y coordinador de actividades de tiempo libre la señora isabel vergara directora de la comunicación y marketing de la fundación pera estaré será la persona que modere esta primera mesa de diálogo a continuación tendremos un espacio de conversando con que será presentado por el doctor joan andréu rocha en torno al ocio educativo para el bienestar y el desarrollo saludable sobre problemas implicaciones y estrategias y tras una breve pausa de café en el último espacio de la tarde un espacio para comunicaciones enfocadas también en este primer reto habrán en cada espacio de comunicaciones serán dos espacios simultáneos de 90 minutos y en este caso para el primer reto estarán por un lado las que están más enfocados en niños niñas y jóvenes y simultáneamente las que atienden más proyectos de adultos y personas mayores en el segundo día del congreso el día 4 en jornada de mañana esta vez sí comenzaremos a las 9 con un espacio también de comunicaciones esta vez centradas en el segundo reto sobre cómo generamos valoración y trabajo conjunto y las dos mesas simultáneas se centrarán una en la comunidad trabajo en red y la segunda en el reconocimiento y complementaridad por edades o colectivos haremos una breve pausa café también en el turno de mañana y en el segundo espacio nos encontramos con una mesa de diálogo también enfocada en el segundo reto en este caso tenemos ya la confirmación de tres de las personas que participarán entre ellas la señora fatia benhamú que nos acompaña hoy esta tarde el señor rafael ruiz de gauna también adjunto a la dirección general de la fundación peratarrés también hará el cierre de la sesión de hoy y la señora maría purificación ya que es la subdirectora de cooperación territorial e innovación educativa del ministerio de educación información profesional en este caso como representante del programa para la orientación avance y enriquecimiento educativo proa yo sería la persona que modere este segunda mesa de diálogo y antes del turno de comida haremos un espacio para las comunicaciones del tercer reto en este caso las que se centran ya en el análisis de metodologías y prácticas centradas en la mejora de la acción social y del ocio educativo también tendremos dos espacios que cursen simultáneamente haremos una pausa más de con más espacio para comer y por la tarde otra vez reprendemos el programa a las tres y media con un espacio una mesa de diálogo enfocada en el tercer reto y en este caso contamos ya con la confirmación que participarán de la doctora chus morata directora de la cátedra de ocio educativo y acción sociocultural de la fundación peratarrés el señor héctor colunga director de la fundación por la acción social mar de niebla el señor ricardo lema que nos acompaña esta tarde director del centro ludus profesor del departamento de educación de la universidad católica de uruguay y presidente de otium la asociación iberoamericana de estudios de ocio y también el señor luis miguel porto coordinador técnico de astial 10 área la red vasca de organizaciones para la educación en el tiempo libre en este caso el profesor de la facultad de educación social y trabajo social peratarrés el señor pera joan giral será la persona que se encargue de la moderación haremos también una breve pausa en la tarde y en el último espacio ya conversando con contaremos en un espacio de diálogo entre dos personas expertas de nocio educativo y acción sociocultural que serán el doctor miguel ángeles somba director de la cátedra de educación comunitaria en la universidad autónoma de barcelona y la doctora aurora madariaga investigadora principal del grupo ocio y desarrollo humano directora de la cátedra de ocio y discapacidad la universidad de deusto el instituto de estudios de ocio en la facultad de ciencias sociales y humanas este último espacio lo presentará la doctora chus morata y para finalizar realizaremos una sesión una dinámica de síntesis y ya la clausura y cierre del congreso igualmente por las entidades o los representantes de las entidades colaboradoras volviendo al espacio de presentaciones vale explicaros brevemente cómo funcionará tanto las inscripciones para todas las personas que queráis asistir estos días al congreso y a continuación explicaré también las los grupos o personas que queráis hacer presentación de una comunicación en alguno de los retos en el caso de las inscripciones bueno deberán realizarse a través de la web del congreso podréis elegir entre atender el congreso en modalidad online o atenderlo presencialmente tenéis todos los precios y condiciones en la web pero simplemente hacer hincapié en que os podáis beneficiar de unas mejores condiciones un 25 por ciento de descuento si hacéis la matrícula anticipada antes del 31 de julio ya que a partir del 1 de agosto las condiciones para las inscripciones ya tendrán el precio habitual algunos casos que hemos querido destacar en el que también con bueno contarán con unas condiciones especiales son para todas aquellas personas que puedan acogerse a uno de estos elementos en lugar en primer lugar ser personal de la fundación peratarrés trabajadores y trabajadoras en cualquiera de las secciones pertenecer a algunas de las entidades federadas en el mesec shacks o didania a todo el alumnado con matrícula vigente en la facultad de educación social y trabajo social de la peratarrés y también a las universidades de américa latina con convenio vigente con la facultad de educación social y trabajo social de peratarrés y por último a todas las personas que participen como autores o autoras en las diferentes comunicaciones que han sido aceptadas serán aceptadas para participar en el congreso y por último en lo que se refiere al apartado de comunicaciones también os comento y recuerdo que toda esta información está bien explicada y a detalle en la web pero bueno destacar algunos de los elementos para intentar aclarar las posibles dudas que os puedan surgir y que atenderemos después de la mesa redonda en lo que se refiere a normativa al tratarse de un congreso que curse en castellano todas las comunicaciones que se presenten y los resúmenes que nos vayáis enviando deberán ser en castellano se aceptará un máximo de cuatro personas por comunicación y asimismo también máximo de dos comunicaciones por persona las temáticas se repartirán en torno a los tres retos que hemos comentado y serán dos mesas simultáneas de 90 minutos cada una para cada uno de los espacios de las comunicaciones y por último el proceso de presentación bueno a través de la web del congreso encontraréis todas las instrucciones y un anexo con la plantilla que deberéis rellenar para presentar estos resúmenes deberán enviarse por correo electrónico a la web al correo electrónico del congreso antes del 20 de mayo de este año el calendario a grandes rasgos una vez finalice el plazo de presentación de estos resúmenes entraremos en el espacio de tiempo del mes de junio para poder hacer la evaluación de esos resúmenes que la hará el comité científico y destacar que cada una de las comunicaciones será evaluada por dos personas del comité será una evaluación ciega y bueno a partir una vez llegada el 30 de junio ya tendremos todas las resoluciones por parte del comité científico estas valoraciones se realizarán en base a una rúbrica que compartiremos con los miembros del comité y a 15 de julio se hará pública en la comunicación de todas las comunicaciones para que las que hayan sido aceptadas pues tengan conocimiento de ello y puedan registrarse ya finalmente como miembros de las comunicaciones en el congreso al final al finalizar el plazo de inscripción a 31 de julio a lo largo del mes de septiembre ya distribuiremos las sesiones de comunicación y se comunicará a cada comunicación cuál será el horario final de presentación en el congreso y por mi parte estará la información que quería compartir con todos vosotros doy paso a la doctora chus morata para comenzar con la mesa redonda muchas gracias buenas tardes y buenos días también a todos los que los que estéis participando hoy en este espacio bueno en primer lugar agradeceros vuestra asistencia y agradecer muy especialmente también la participación de de fatia benjamu y ricardo lema en este momento también de de mesa redonda no aunque sea una una pequeñita bueno un pequeño espacio no breve para todo lo que ellos pueden compartir pero queríamos tener hoy justamente en este momento también de inicio no de presentación del congreso a dos personas expertas en estos temas en los retos que ya os ha comentado también érica no que nos abran un poquito no el apetito nos hablan también con un poco las ideas reflexiones que nos puedan ir situando también en lo que es el inicio y lo que pueda ser también todo el proceso del congreso contaremos con ellos en este espacio como se han ido explicando a lo largo de esta de esta presentación dedicaremos esta media hora comenzará fatia y después ricardo y después tendremos un espacio también para las preguntas vale la idea es sobre todo pues que nos lancen ideas que nos lancen sugerencias que nos hacen reflexiones que ellos son expertos en todos estos en los tres temas los tres retos que quieren abordarse en el congreso y bueno poner la poner el punto para ir trabajándolo a lo largo de todo este tiempo a partir de los ponentes que también nos compartirán en este en este momento del congreso bueno pues sin más yo ya daría paso a fatia y después a ricardo para que podáis hacer vuestras presentaciones y si comentamos a nivel práctico que contaremos con este espacio un cuarto de hora si podemos para poder hacer las preguntas o comentarios de los que estamos participando y para ello los que queráis hacer estas preguntas podéis enviarlas a través del box preguntas y respuestas y desde la organización las iremos recogiendo para al final poder trasladar las también a ellos dos y que puedan dar respuesta a nivel de formato más organizativo sería eso por tanto fácil cuando quieras adelante y muchas gracias pues muchas gracias a ti muchas gracias por invitarme a participar en este en este primer congreso internacional de de ocio educativo y acción sociocultural es un honor y es un honor también compartir mesa con ricardo lema primero quisiera compartir algunos elementos e ideas sobre las que se sostienen las reflexiones y propuestas que quería compartir con vosotros por un lado una idea principal que desde la educación 60 hace tiempo no que intentamos poner encima de la mesa que es que la escolarización es un pilar básico de nuestras sociedades pero insuficiente para garantizar las competencias necesarias para la vida más aún en un escenario como la actual en el que los niños y los adolescentes aprenden en lugares y en tiempos diversos lo cual nos interpela sobre qué quiere decir educar hoy en día y cuál debe ser el propósito también de la educación en la medida que estas oportunidades de ocio extraescolares han ido incrementando en el territorio también incrementan las desigualdades educativas y esto desde la cátedra no otro día también se ponía en relieve ya que no todo el mundo tiene acceso a estas actividades y por eso también son tan importantes los temas que habéis planteado los retos que planteáis desde el congreso de hecho sólo hay que pensar en nuestro entorno no mientras que hay niños y niñas que adquieren competencias jugando a básquet o viendo al splay o haciendo robótica hay otros que pasan la tarde manera pasiva ante las pantallas eliminar estas desigualdades educativas en el ocio y en las extraescolares es fundamental tanto durante el verano como a lo largo de todo el año y de hecho es una de las palancas claves para la mejora de la equidad educativa y para garantizar las trayectorias de éxito para los niños y las niñas no de nuestro de nuestro interno por ello congresos como los de hoy son tan importantes para avanzar en esta línea no y para avanzar en lo que consideramos que ha de ser la educación del futuro una educación o una manera de gestionar la política que no solamente se centra en la escuela sino que tiene que en cuenta también las actividades fuera de la escuela y por lo tanto reconoce el derecho a lo que nosotros llamamos una educación ampliada pero vamos a tema que políticas son fundamentales no preguntabais para garantizar las actividades de ocio universales y con impacto yo quisiera compartir con vosotros tres grandes bloques por un lado aquellas políticas que tienen que ver con las condiciones de equidad y por lo tanto que es que mejoran el acceso en condiciones de equidad el acceso a este tipo de actividades depende como sabéis en gran medida por la renta familiar y la valoración o percepción de utilidad que tienen las familias sobre estas actividades sabemos de hecho lo que nos dice la investigación la poca a partir de los pocos de los pocos datos que tenemos en cataluña pero especialmente de lo que nos dice la investigación internacional que pertenecer a familias con bajo nivel de estudios bajo nivel de ingresos o de origen inmigrado se asocia a la realización de menos actividades o directamente a la no realización de las actividades de ocio extraescolares de hecho los últimos datos que tenemos nos dicen que en cataluña hay 160.000 niños que no participan de ninguna actividad y no solamente eso sino que hay niños que sí niñas que sí que están participando y adolescentes pero que en cambio tienen dificultades de acceso a actividades por ejemplo artísticas porque el coste de este tipo de actividad es superior al de otras actividades como las deportistas esportistas que en ésta sí que se participa de manera activa por parte de familias con pocos ingresos económicos por lo tanto en esta línea las todo lo que son las barreras las barreras perdonar las medidas que tienen que garantizar este acceso tienen que eliminar barreras económicas como la regulación en el precio de las actividades subvencionadas o pensar en sistemas de beca o de tarifación social para las familias en situación de desventaja social y con ingresos insuficientes pero también son importantes las medidas que rompan con los muros informativos y culturales porque sabemos que este es otro factor importante y estamos hablando de romper con barreras que ayuden a superar de hecho los muros derivados del desconocimiento de los prejuicios o de las distancias socioculturales que a menudo existen algunos ejemplos para entender también de qué no a qué me refiero acciones de difusión de la oferta de orientación que permitan también familiarizar a determinados sectores con este tipo de actividades de ocio extraescolares lo cual significa también más apoyo a las asociaciones de familias de los centros educativos más apoyo en la concreción de actividades en sesiones informativas con otras familias que acceden menos a este tipo de actividades una de las acciones que sí que creemos que podría ser ganadora y que ponemos acostumbramos a poner en el centro también a veces del debate es la incorporación a todos los centros educativos prioritariamente a los de máxima complejidad de los que están en territorios más vulnerables de un profesional que conecta el centro con los agentes y recursos comunitarios de un profesional que sobre todo oriente y fomente la participación del alumnado en actividades educativas fuera de la escuela no ahora tenemos aquí en cataluña en algunos centros educativos la figura del tis o la del integrador social o del educador social que de hecho una parte de la jornada laboral la dedica este tipo de actividades a diseñar itinerarios formativos que vinculan los aprendizajes escolares con los del exterior de la escuela pero que sobre todo orienta y acompaña especialmente estas figuras creemos que son fundamentales para incrementar la participación durante las actividades educativas de verano que como sabéis en verano los tres meses en los que no hay escuela las incrementan lo que sería la pérdida de aprendizajes y no estamos hablando de competencias matemáticas y lectoras que también sino que estamos hablando de competencias que tienen que ver con el pensamiento crítico creativo etcétera decía estas figuras conectoras son importantes especialmente en esta época a la hora de organizar el acompañamiento personalizado desde los centros educativos y desde los servicios sociales aquellas familias más alejadas de la oferta y que habitualmente no son usuarias de la oferta y por lo tanto es importante informarles de la oferta de las ayudas y los beneficios que pueden obtener resolver dudas a las familias ofrecer apoyo en los trámites de solicitud de plazas y de ayudas etcétera etcétera finalmente para garantizar el acceso y estamos hablando de este gran bloque no de la equidad educativa también son importantes las estrategias que rompan con las barreras burocráticas lo cual implica facilitar procesos de inscripción que sean ágiles y a la vez multimodales presenciales y telemáticas recordar y si no bueno lo no sé si lo leíste y sonó no pero en verano una de las de las dos apuntes que hizo el síndic de greujas no sé en castellano el pero el síndic de no sé cómo decirlo en castellano bueno una de las aportaciones que hizo aquí en cataluña fue que la inscripción el hecho que la inscripción fuera telemática hacía que muchas familias no pudieran inscribir a los niños ya las niñas en actividades durante el verano porque no todo el mundo tiene acceso a pantallas ordenadores no la brecha de hecho digital es un componente que no podemos dejar al margen no cuando estamos hablando de desigualdades educativas por lo tanto es imprescindible como decía reducir la burocracia y yo creo que por qué no otorgando plazas de forma automática a determinados colectivos en base por ejemplo a la beca comedor o la prescripción de determinados familias y determinados niños a las servicios sociales cuando hablamos de acceso creo que tampoco hay que olvidar las medidas de adaptación a la diversidad y a las necesidades educativas especiales que también existen en bueno en nuestro entorno que cada vez hay más familias que piden que se pongan medidas para facilitar la participación de niños y niñas con necesidades educativas especiales bien aparte de este bloque que tiene que ver con cómo incrementar el acceso en clave de equidad de equidad a niños y niñas y adolescentes había otras estrategias que quiero también compartir con vosotros y que tienen que ver con medidas orientadas a ofrecer una oferta diversificada y equilibrada territorialmente porque no olvidemos que las oportunidades educativas dependen también del código postal hay entornos con una red rica en entidades que ofrecen actividades diversificadas y hay otros ecosistemas en nuestro contexto que son más pobres que tienen menos redes sociales o de entidades socioeducativas en los barrios donde se den carencias si no haya una oferta equilibrada sin duda se debe activar procesos para estimular la creación de oferta de iniciativa comunitaria del tercer sector del sector privado pero también crear oferta iniciativa pública y quién tiene que activar evidentemente la administración local que creemos que aquí tiene un recorrido margen de recorrido importante que no solamente esto sino que es el que está mejor preparado la administración local para liderar este tipo de iniciativas y para garantizar una oferta que sea diversificada y equilibrada el reto en realidad está en construir colectivamente la respuesta a las necesidades educativas actuales implicando a los actores comunitarios y conectándolos estos actores y conectando a la vez también las oportunidades de aprendizaje y los recursos que ofrece el entorno de de hecho y esto también es otra idea que intentamos poner encima de la mesa y compartida sé con mucho de vosotros el reto es pasar de una visión sobre la educación entendida como la escolarización que es una de las ideas que os apuntaba al principio a una que reconozcan la conexión de los diversos contextos de aprendizaje la pandemia nos recordó de hecho que el aprendizaje eficaz no sólo transcurre en las escuelas y que requiere de la complejidad y la complicidad de la comunidad para hacer frente a las crecientes desigualdades educativas con una educación que no deje nadie atrás por lo tanto requiere de una comunidad bien articulada en torno a los aprendizajes una comunidad que supere la idea de una educación centrada en la escuela y que garantiza una educación ampliada teniendo en cuenta estas actividades extraescolares y de ocio que se generan fuera de la escuela que sea una educación ampliada para todos los niños y para todas las niñas y adolescentes para ello es necesario sobre todo articular y pensar bien que no pensar y definir cuál es el rol de la administración local desde este punto de vista es seguro que hay un rol que tiene que ver con la generación de las condiciones para las relaciones entre los agentes y una relación que transforme también el rol de estos agentes que le dé un espacio de reconocimiento y de centralidad que les dé un espacio en el que se comparte un reto los retos educativos y por lo tanto una visión que sea colectiva y compartida en función de las necesidades que hay en cada uno de los contextos esto implica también que la administración ha de proporcionar más oportunidades educativas para todos implementando e invertiendo recursos implica también reconocer como decía esta oferta educativa del territorio pero especialmente a los promotores de esta oferta educativa a través de plataformas online que donde se visibilice perdonar todas las actividades pero también a través de pasaportes de aprendizaje en los que se personaliza el aprendizaje pero a la vez también se catalice todas las oportunidades educativas que hay en el entorno otra estrategia que tiene que ver también con este rol de conector de todos los agentes y de todas las oportunidades educativas es la de consensuar unos estándares mínimos de calidad y de las actividades de las actividades de ocio y extraescolares no y unos estándares mínimos de calidad a partir de unos estándares mínimos también de qué competencias tendrían que garantizar todo este tipo de actividades bien por otro lado también comentábamos en este bloque la necesidad de un programa de actividades que debe ser diversificado y esto significa que debe velar por acercar a los niños ya los adolescentes un abanico diverso de oportunidades de aprendizaje y por lo tanto no solamente apostar por actividades físico deportivas que son seguramente las que hay más extendidas en el territorio sino que también es crucial que los programas de actividades extraescolares sean también una herramienta para desarrollar competencias culturales artísticas científicas y tecnológicas para acabar y ya me queda poco rato sí que quería hablar del tercer bloque hemos hablado de un bloque que tiene que ver con las medidas de acceso con medidas también el segundo bloque de oferta diversificada territorialmente y ahora quisiera compartir algunas ideas sobre un bloque que tiene que ver con cómo garantizar el impacto y la calidad de las actividades extraescolares y de ocio educativo sabemos que las actividades de ocio extraescolares tienen beneficios positivos en el desarrollo de competencias en el rendimiento educativo en la reducción del riesgo de exclusión de los niños y jóvenes que participan etcétera pero evidentemente esto depende de la calidad de estas actividades propuestas ya que nos referimos cuando hablamos de calidad nos referimos a elementos tan dispares o tan complejos como a la solvencia y conocimientos de los estudiantes encargados de desarrollar e implementar las actividades por lo tanto estamos hablando del diseño de cómo garantizar que estas actividades estén diseñadas con objetivos educativos y competenciales y cómo se priorizan por lo tanto también metodologías que tengan que ver con la experimentación y la participación de los niños y de las niñas y de los adolescentes para que sean realmente actividades vibrantes pero sobre todo significativas desde el punto de vista del aprendizaje cuando hablamos de calidad también estamos hablando a que se dé una atención integral del niño de la niña que participa y por lo tanto a proyectos que vinculen o vehiculen a las actividades a funciones de acogida de cuidado emocional que tengan en cuenta cómo detectar situaciones de riesgo que conecte con agentes que puedan dar respuesta especializada a estas situaciones de riesgo detectadas etcétera y otro elemento que tiene que ver con la o dos elementos más que tienen que ver con la con la calidad con la calidad perdonar es por un lado la implicación de las familias porque la evidencia nos demuestra que los resultados educativos son mejores cuando mejor es el vínculo y confianza y colaboración que se crea con las familias y la calidad de las actividades implica dar un rol activo y educativo estas familias reforzando también su rol parental y finalmente a otro elemento que también nos se refiere a la calidad que tiene que ver con los recursos humanos y materiales que se destinan y que deben de ser suficientes y por lo tanto la renumeración de este personal que participa que lidera este tipo de actividades debe corresponder con el grado de calificación y cualificación que se le exigen bien los retos que plantea el congreso no había esta idea para acabar son ambiciosos y urgentes tenemos la suerte de tener también muchas prácticas que se han liderado desde el ámbito desde las entidades sociales desde las también desde los centros educativos y desde los ayuntamientos y la buena noticia es que tenemos estas prácticas pero que además nunca habíamos contado con tantos actores comprometidos con la educación y por lo tanto con tantos actores con ganas de responder colectivamente a estos retos educativos bueno y hasta aquí las ideas que quería también compartir hoy con vosotros y con vosotras gracias muchísimas gracias patria muy interesante todo lo que has planteado y que abre muchísimos muchos interrogantes y muchas muchas cuestiones y ahora pasaríamos a ricardo también si nos puedes hacer tu aportación y antes de que empieces todo caso recordaros que la gente que queráis hacer preguntas podéis ir al box preguntas y respuestas para que cuando finalicemos podamos ir rápidos a la hora de poder hacer todo este este proceso pues ricardo cuando quieras adelante bueno buenas tardes la verdad que para mí es una gran alegría estar participando de este lanzamiento y y también mucha expectativa por participar de del congreso de ocio educativo y acción sociocultural le agradezco a la fundación perterrés a la universidad ramón yul con su facultad de educación social y trabajo social el haberme dado la la oportunidad de acercarme y participar de estos eventos y sobre todo me gustaría felicitar a toda esta organización que está detrás de esta charla y del evento que realmente genera mucha expectativa agradecer a la fatia que está compartiendo esta mesa un gusto conocerte y también a los colegas y amigos que nos están acompañando yo pertenezco a la universidad católica del uruguay pero también a la asociación iberoamericana de estudios del ocio que que me toca hacer en este momento su presidente y bueno tenemos varios colegas y amigos como como aurora como ricardo aguay desde argentina que nos están acompañando y realmente creo que que genera mucha ilusión el poder encontrarnos aunque sea de esta forma virtual entro ya directamente a hablar un poquito de lo que es la la propuesta de esta mesa aunque antes de empezar a hablar de los retos preciso y pedí permiso para hacer una precisión conceptual que tiene que ver también un poco con con lo geográfico no hablamos de acceso de ocio educativo y quizá en latinoamérica el concepto de de ocio y de ocio educativo lo lo venimos acuñando más 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 recientemente por tradición histórica latinoamérica hereda el concepto de de recreación que viene de los movimientos de recreación racional anglosajones y ese enfoque de de recreación vinculado a la educación física al deporte que que le damos de países anglosajones es un enfoque que es predominante durante buena parte del siglo veinte aunque ya en la segunda mitad del siglo veinte sobre todo a partir de de la influencia que se da en los años 60 de los movimientos de de animación europeos de la educación popular empieza como a tener ya un camino a una toma de distancia respecto a a a esa matriz fundacional y sobre todo una toma de distancia al campo de la educación física y se empieza a constituir ya como como un campo específico en el cual muchos llamamos recreación educativa si bien yo creo que hay algunas especificidades entre lo que es el ocio educativo la recreación educativa a los efectos de de esta charla yo creo que podemos consensuar que 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 hay mucha cosa en común y que eh me voy a permitir utilizarlo como como sinónimos ahora sí entrando un poquito en en esto de de los retos eh voy a a a ese primer reto que que plantea eh más los los desafíos desde 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 las políticas eh algunos algunos retos que yo me me anoté para compartir con con ustedes eh creo que hay un primer eh desafío eh en cuanto a al reconocimiento de del ocio y sobre todo del ocio educativo de la incluso de la recreación educativa eh reconocimiento social reconocimiento académico e incluso reconocimiento constitucional eh en los países latinoamericanos no 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 son muchos los que reconocen eh en su constitución el el derecho al ocio eh en el caso uruguay por ejemplo se reconoce el derecho al descanso del trabajador eh pero bueno eh creemos que que reconocer el el derecho al ocio a nivel constitucional implica reconocer reconocer no solo la eh la disponibilidad de tiempo sino mucho más sino también la la posibilidad de acceder a las oportunidades y a los servicios de el ocio y eh uno se encuentra que en aquellos países en los cuales este reconocimiento eh es constitucional eh hay mejores oportunidades que en aquellos países en en los cuales no no está presente a nivel constitucional no es eh no quiere decir que que en todos los países en los cuales el ocio está reconocido constitucionalmente eh tenga realmente un un desarrollo a nivel de políticas pero sí está claro que aquellos países como Brasil como Colombia eh como Venezuela ¿no? que eh por citar algunos países latinoamericanos en los cuales hay una política fuerte y una apuesta fuerte hacia lo que es la eh la recreación y los programas y políticas de recreación eh ese reconocimiento está explícito en la en la constitución eh pero también bueno reconocimiento en lo académico yo estoy en una universidad en un ámbito académico y bueno eh uno tiene que lograr legitimar eh al ocio educativo y la recreación como como una práctica eh un campo que también tiene su producción académica que genera conocimiento eh y que tiene su su lugar creo que también un reto que tiene que ver con las políticas es eh reconocer que el tiempo libre y sobre todo el acceso a a los servicios equipamientos eh para el ocio es inequitativo ¿no? algo Fatia recién lo también lo comentaba ¿no? eh no todo no toda la población accede de la misma forma o tiene las mismas oportunidades eh y ahí hay un un rol que debe asumir el el estado justamente para eh velar eh reducir esas eh inequidades que son eh inequidades que son eh geográficas ¿no? yo vivo eh bueno trabajo y vivo muy cerca de Montevideo en la capital de de Uruguay eh y claramente la distribución de los equipamientos de ocio está a concentrada en en la costa eh y hay barrios a los cuales tienen que trasladarse eh para poder acceder eh acceder eh también hay inequidades en cuanto a a a las cuestiones eh de de género ¿no? la posibilidad de de poder acceder a sobre todo al tiempo disponible para disfrutar del ocio eh que hay que tomar en cuenta el y un segundo reto además de un tercer reto para mencionar en en vinculado justamente con con esta dimensión de las políticas eh es que necesariamente el el ocio educativo requiere del involucramiento de de la ciudadanía ¿no? no no puede ser el el estado el que se dedique a a brindar servicios de de ocio eh porque eso seguramente cae en una dimensión más de entretenimiento que en una dimensión educativa eh en buena medida eh en nuestros países las eh las instituciones del tercer sector han tendido justamente a a a desarrollar propuestas educativas pero en general eh el estado cuando desarrolla programas de de ocio de recreación eh apunta sobre todo eh a beneficios más intermedios a a a mejorar ciertas condiciones de convivencia de seguridad en algunos barrios a mejorar condiciones de salud eh pero no tiende tanto a al sentido intrínseco de de las propuestas de de ocio y de de recreación ¿no? entonces yo creo que que una propuesta de de ocio que tiene que ver también como con una educación para el tiempo libre como voy a retomar ahora eh se vincula justamente con eh la posibilidad de involucrar a la ciudadanía en la en la gestión de de sus propias políticas y y sus propias propuestas eh entonces creo que hay un reto justamente para lograr involucrar a a la ciudadanía en el desarrollo y gestión de de estos programas en cuanto al segundo reto eh que tiene que ver también con con el reconocimiento y con el trabajo conjunto de de los diferentes eh agentes comunitarios eh por un lado creo que en cuanto al reconocimiento que mencionaba recién nos toca a quienes estamos en en ámbitos académicos eh asegurar este reconocimiento no solo a través de la investigación la producción académica sino también a través de de la divulgación ¿no? explicitando evidenciando los beneficios personales los beneficios sociales culturales incluso los beneficios económicos que generan eh este tipo de de prácticas eh entonces yo creo que buena parte de del reconocimiento depende también de lo que podamos hacer eh quienes estamos eh en en ámbitos académicos académicos y de formación para poder facilitar eh ese reconocimiento a a nivel de toda la sociedad y a nivel de del estado eh en el caso nuestro nosotros tenemos una licenciatura en recreación educativa que es un una experiencia muy muy particular eh porque es justamente una formación de grado que apunta a profesionalizar eh lo que es eh el campo de del ocio educativo eh y en buena medida un un desafío importante que tienen los los recreadores a quienes trabajan en en estos ámbitos es lograr legitimar eh y lograr ese reconocimiento social a a lo que es este tipo de de prácticas. y en cuanto al trabajo conjunto eh al leer un poco la propuesta de 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 reto que que se planteaba para para esta mesa y para el congreso eh me surgía la la reflexión de eh quizá curiosa ¿no? de que a veces nos cuesta más en este campo no sé si les pasa eh por allí eh por Barcelona pero por lo menos aquí en esta de la región eh que nos cuesta mucho más a veces lograr eh el trabajo conjunto a nivel local eh y nos resulta más fácil generar cooperación a a nivel regional ¿no? esto que está pasando aquí que estemos de repente gente de diferentes países que integremos redes internacionales eh resulta a veces más más fácil el el lograr ese trabajo conjunto y no tanto a a a nivel eh local. Lo que sí que eso plantea a su vez otro reto ¿no? Estamos aquí representados varios países de de Iberoamérica eh y es necesario reconocer cuando hablamos de ocio educativo, de recreación educativa, eh la diversidad de experiencias, de prácticas, de sentidos que configuran el campo de del ocio y la recreación eh en Iberoamérica. No es lo mismo pensar una acción sociocultural en el tiempo libre de un barrio de Barcelona o incluso de un barrio de San Pablo en Brasil eh que pensar esa intervención en eh una comunidad indígena en Tierra del Fuego o una comunidad en el sur de Argentina o una comunidad indígena en en Oaxaca en el sur de México ¿no? Por mencionar experiencias muy interesantes de recreación y colegas que están haciendo cosas muy interesantes pero que evidentemente cuando uno habla incluso en algunos contextos eh con comunidades que eh no tienen en su lengua local eh ni la palabra ocio ni la palabra recreación ni la palabra tiempo libre eh y sin embargo tienen prácticas eh muy interesantes para para tomar en cuenta. Y por último en cuanto a a a este esta pregunta de de metodologías y y prácticas eh para mejorar los programas de ocio educativo y ocio sociocultural eh yo creo que bueno hay muchas respuestas posibles y y obviamente que todas son válidas eh en en la región en en la que estoy eh Uruguay y también bueno Argentina y varios países de del sur del sur eh encontramos una cierta sintonía en cuanto a a brindar una mirada eh educativa a a lo que es justamente la esto de de la recreación eh y del ocio educativo eh yo les contaba al principio que que el enfoque educativo es el que va imponiéndose en nuestra región en el caso de de la recreación eh y en buena medida eso lleva incluso en los años 70 sucede en Uruguay que que la recreación se introduce incluso en las instituciones escolarizadas ¿no? Como como actividad extraescolar pero pero generando un ámbito de de intervención para el ocio educativo eh muy fuerte eh en instituciones eh educativas eh con esta tensión que un poco también planteaba Fatia de hablar de ocio educativo dentro de una institución escolar ¿no? Pero lo cierto es que eh los niños, los adolescentes eh destinan su tiempo libre a permanecer en la institución eh por la motivación que le genera la la oferta de de actividades eh de de ocio educativo. El esto nos plantea entonces un un reto que eh que tiene que ver con compensar la calidad de esas propuestas eh que en el caso nuestro lo vemos como un desafío pedagógico utilizando las palabras de del educador argentino Pablo Weichman eh que en buena medida para nosotros entonces pasa por hacer una reflexión pedagógica una reflexión didáctica ¿no? Está claro que que el ocio es una oportunidad educativa, la recreación es una oportunidad educativa pero para que realmente sea educativa uno tiene que que eh poder lograr eh diseñar eh yo hasta diría un un diseño curricular de la intervención ¿no? Pensar pedagógica y didácticamente eh cómo es que se lleva adelante eh esa práctica eh educativa y y en algo de eso venimos trabajando desde la Universidad Católica de Uruguay eh en pensar justamente a a la recreación como un proceso de de formación eh que que involucra a la persona que tiene que ver con la construcción de autonomía de de la persona eh y que bueno que que lo que genera ese ocio educativo es es una oportunidad para trabajar de desde el disfrute desde el potencial lúdico de la persona eh para justamente lograr esa esa construcción de de la del sujeto y esa construcción de autonomía que se da en el en el tiempo libre se me acabaron los los quince minutos pero creo que más o menos pude tirar algunas pinceladas para para esas para esos tres retos eh sin duda que 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 sobre esto que les hablaba recién de 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 pensar el el sentido más pedagógico y didáctico de del ocio educativo eh bueno tendré oportunidad en en noviembre de participar en en la mesa que tiene que ver con el reto otro tres y bueno y ahí prometo poder profundizar un poco más en 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 este. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti Ricardo también por toda tu aportación. Pues muy rico las dos los dos habéis planteado muchos desafíos muchos retos muchas acciones también no? Desde también perspectivas distintas no? Desde también lugares no? En este caso Ricardo también toda tu tu moneda desde los los países de de Iberamérica no? Eh ahora mismo en ese momento tenemos tres preguntas. Dos de ellas son de carácter general para los dos. Os las voy a hacer y después una también es para Fatia. Una de carácter general viene de Joan Rodríguez Serra. Nos plantea, las personas con patologías mentales presentan síntomas negativos como la apatía y un desenterés general que hace que sus actividades de la vida diaria se vean afectadas. La afectación en el área emocional contribuye a una apatía de la sintomatología negativa y un déficit en sus acciones. Presentan, por tanto, un desinterés por las actividades tanto cotidianas como extraordinarias. Esta desmotivación para avanzar en la vida diaria es fruto de un estado emocional alterado que comporta desde baja autoestima hasta tristeza. Y en este sentido, Joan Rodríguez nos pregunta, ¿qué aportaciones se pueden hacer por este ámbito? Si queréis podéis contestar un poquito los dos y pasamos luego a la siguiente. Yo la verdad es que desconozco mucho, es decir, no me siento legitimada a dar una respuesta porque desconozco las problemáticas que tienen que ver con temas de depresiones emocionales, etcétera. Por lo tanto, no me sentiría cómoda tampoco haciendo una aportación sobre un tema que desconozco. Siento no tener una respuesta. Ricardo. Yo le cedí el lugar a Fatia porque me pasaba algo similar. Yo creo que la descripción que hace en la pregunta está hablando probablemente de casos que hay una patología, una depresión y que evidentemente eso requiere una atención profesional de otro tipo. De todos modos, yo creo que el ocio educativo, por lo menos como lo entendemos por aquí, tiene que ver justamente con trabajar desde las oportunidades de disfrute. O sea, volver una acción educativa, esos momentos de disfrute que tienen las personas. Y bueno, creo que es importante en estos casos tratar de recuperar esas cosas que a la gente les hace sentir bien. Entonces poder partir de ahí para desarrollar una experiencia educativa de ocio. Pero sin duda que quizá tenga más que ver con un ocio más terapéutico que no es mi campo. Yo quizás para añadir, lo que sí que es verdad es que las actividades de ocio, las extraescolares, estamos hablando de las más, las estandarizadas, las formadas, acaban siendo y son un espacio de cura emocional. Y desde este punto de vista yo creo que también hay que reivindicar el rol de las extraescolares y del tiempo libre de base comunitaria como espacios de acogida en los que hemos visto más clarísimamente durante la pandemia y después cuando se empezaron a abrir las puertas de las casas y las ventanas de las escuelas, los primeros que se dieron a dar respuesta fueron los agentes vinculados al ocio educativo y fueron los que tuvieron que acompañar emocionalmente a los niños y a las familias. Incluso durante la época de confinamiento, los que se resistieron a dejar caer la educación fueron los docentes, efectivamente, pero también las entidades socioeducativas que estuvieron al lado de esas familias y al lado de los niños y niñas acompañando en el crecimiento personal. Es cierto y comparto la idea que decías ahora, Ricardo, de que si a determinadas dificultades la única respuesta es de un profesional, pero que tampoco hay que obviar que son espacios de cura emocional, de aprendizaje socioemocional y que estas son competencias también cruciales que se aprenden desde la práctica educativa que se llevan a este tipo de espacios. Otra pregunta que viene por parte de Eva Palasí, que nos comenta, ¿pensáis que sería necesario reforzar introducir en las formaciones de maestros, psicólogos, psicopedagogos, contenidos de ocio y sociocultura y que este trabajo en las formaciones de base podría mejorar el reconocimiento del ámbito del ocio y la sociocultura y, por tanto, que estos profesionales podrían mejorar sus orientaciones a las familias para que puedan valorar este tipo de actividades de cara al desarrollo integral de los niños? ¿O yo? Bueno, recién comentaba que aquí en mi universidad nosotros tenemos una licenciatura en recreación educativa que es una carrera pequeña al lado de otras carreras más tradicionales que hay en la universidad. Sin embargo, es una carrera que, o las materias que integran esta carrera son muy elegidas por estudiantes de otras asignaturas y, bueno, estoy pensando justamente estudiantes, por ejemplo, de psicología, de psicopedagogía, de educación inicial, ¿no? Que encuentran justamente que en su formación hay un déficit que tiene que ver justamente con esto de las experiencias de disfrute que tienen que ver con el tiempo libre e incluso, bueno, con ese potencial lúdico de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que sí. También lo cierto es que la escolarización cada vez tiende a ser más difusa los límites entre la escolarización y la educación extraescolar, ¿no? Y cada vez hay como intromisiones más marcadas entre uno y otro ámbito y es difícil pensarlas por separado, ¿no? Está sucediendo, bueno, los licenciados en recreación educativa que se empiezan a introducir en las aulas formales para acompañar y apoyar a los educadores formales y viceversa, ¿no? Entonces, evidentemente que la formación tiende a permear cada vez más, ¿no? Y ahí tenemos que ganarnos un lugar. Totalmente. Yo, para complementar y no repetir lo que comentabas tú ahora, Ricardo, estoy completamente de acuerdo en que sí, de que debería de formar parte, no sé si de la formación, porque es verdad que cada vez pedimos más cosas a los profesionales del ámbito de la educación formal, pero lo que sí que sabemos es que hay muchos centros educativos actualmente en los que hay direcciones y equipos docentes que lo que hacen es acompañar y orientar a los niños y niñas hacia las actividades fuera de la escuela, ¿no? Las extraescolares y de ocio. Y las acompañan que implica orientación, acompañamiento a las familias, en lo que sería también la petición de becas, etc. Y que esto, cuando hablábamos antes de que la educación se tiene que transformar y cuando hablábamos del rol conector, es cierto que pueden ser figuras que estén fuera del propio sistema educativo, pero cada vez más hay que reivindicar también que dentro de la acción tutorial de los docentes esta sea una función, la de conectar con el fuera escuela y la de orientar, porque nadie conoce mejor, y el espacio de seguridad que ofrece la escuela, nadie conoce mejor a estas familias, a estos niños y niñas, a cuáles son sus necesidades, a cuáles son sus intereses, que los propios docentes tutores especialmente. Y de hecho, algunas de las iniciativas que estamos tirando para adelante desde aquí, desde el 360, es el pasaporte de aprendizaje. Se van a en esta línea, es un pasaporte de aprendizaje en el que los niños y niñas pueden acreditar y personalizar los conocimientos que adquieren fuera de la escuela, pero que están conectados con la escuela, y en la que el tutor tiene un papel que es el de acompañar a estos niños y niñas. Por lo tanto, yo creo que sí, que las barreras y las fronteras entre lo escolar y no escolar cada vez son más difusas, sobre todo en lo educativo y no educativo, y que por lo tanto esto también nos implica un cambio de concepción de qué quiere decir educar y cuál es el rol que tenemos que ir adquiriendo los diversos profesionales. Muchas gracias. Otra pregunta que también está relacionada con el ámbito escolar, que hace Pera Joan Giral, dice, hablamos de trabajo conjunto entre los diferentes agentes comunitarios, y estoy de acuerdo en profundizarlos. Pero es un reto también cómo las actividades de ocio educativo que ya se realizan dentro de la escuela, se pueden vincular más con el proyecto educativo de la escuela. ¿Cómo lo ves? ¿Qué prácticas se deberían trabajar? Ahí va, no hay una pregunta. Voy yo. A ver, yo creo que sin duda las actividades de ocio educativo que se dan en las instituciones escolares están absolutamente alineadas con el proyecto educativo. Yo le digo a mis estudiantes, cuando a veces dicen, bueno, no, no tenemos suficiente reconocimiento en la institución. En la institución educativa hay un montón de cosas que tiene que hacer en forma obligatoria, porque el Ministerio o la Administración Nacional de Educación le dice que las tiene que hacer, y otras cosas que las hace porque cree que son importantes. Nadie los obliga, ¿no? Y ahí entramos nosotros, ¿no? En todo lo que es la oferta de actividad educativa que la institución lo hace porque cree que es importante para su proyecto educativo, a pesar de que no tiene la obligación institucional de hacerla, ¿no? En el caso de Uruguay, la recreación educativa tiene un desarrollo muy importante desde hace 40, 50 años, empezando por las instituciones, sobre todo vinculadas a la Iglesia Católica. Por ahí, no quiero agobiar mucho con historia, pero justo en un contexto de dictadura militar en el cual hay un control fuerte de la enseñanza, las instituciones católicas, en un momento además que la Iglesia Uruguaya era una Iglesia progresista, en el sentido del progresismo latinoamericano de los años 70, se plantean justamente desarrollar actividades extraescolares como estrategia de zafar de ese control. Y bueno, en buena medida las propuestas son partes del carisma de las instituciones, ¿no? Muchas veces la recreación educativa depende de los departamentos de pastoral en las instituciones confesionales, ¿no? O sea, que son parte justamente de lo que es la línea editorial, por decirlo de alguna forma, de las instituciones, ¿no? Yo creo que, de nuevo, lo que sucede hoy día es que quizá hablábamos de dos trayectos en paralelo, el trayecto educativo formal y un trayecto complementario extraescolar. Hoy en día, cada vez más, tiende a haber una integración en un único trayecto que, de hecho, es como lo vive quien pasa, ¿no? Porque la trayectoria del niño, la niña, el adolescente es una sola, ¿no? El recorrido que hace dentro de las instituciones es una sola y, bueno, tiende a haber entonces como una mayor integración de esos dos mundos. ¿Me entiendes? Sí, no, yo en la línea también de que comentábamos ahora, la pregunta es cómo podemos llegar a personalizar los aprendizajes del niño o niña, ¿no? Porque el que aprende fuera de la escuela es el mismo niño o niña que está aprendiendo competencias dentro de la escuela. Entonces, ¿cómo conectas eso? Y aquí sí que tenemos un reto que no es menor, porque es el mismo crío, ¿no? O la misma niña que está en un lugar que luego continúa aprendiendo fuera. Y que entonces esto no implica, como decía César Coll, lo que nos implica sobre todo es entender la educación como una educación distribuida en el contexto, en el territorio, ¿no? Y la necesidad esta de conectar los contextos de aprendizaje. Entonces, la escuela yo creo que el rol que está jugando, y aquí también tenemos muchas experiencias en ese sentido, ¿no? Que seguramente hay que analizar, y son experiencias que se están dando especialmente en entornos vulnerables, es que la escuela está haciendo de hub, ¿no? Y por lo tanto, escuelas que tiene una biblioteca que está abierta a la comunidad, y por lo tanto que conecta, se conecta a la comunidad, y que también hace de nodo de esa comunidad, ¿no? De hub en la que pasan cosas educativas, y de un hub que además aprovecha las oportunidades educativas del entorno para enriquecer las trayectorias educativas del alumnado. Y lo hace a través de metodologías de aprendizaje y servicio, que ya conocemos. Lo hace también a través de actividades extraescolares que aprovechan, pues, lo que sea, la radio local, y por lo tanto, los niños y niñas, a través de un programa de radio local, aprenden a leer, aprenden a trabajar en equipo, etc. Y hay que ir pendiendo cada vez más aquí. Yo pienso que hay que alinear mucho más las actividades extraescolares que se harán en la escuela con el proyecto educativo del centro. No pasa tanto como nos gustaría. Y ahora, aquí en Cataluña, que esta mañana anunciaban que vamos a empezar antes la escuela, ¿no? Se empezará en septiembre el día 5, cuando normalmente habíamos empezado, se empezaba el día 12, que además hará un horario desde, creo que es desde las 8 o 9 de la mañana, hasta la 1, pues, a la tarde, a partir de la 1, tenemos la oportunidad también de ofrecer, de manera accesible, de manera equitativa, a todos los niños y niñas, oportunidades extraescolares y de ocio. Y, además, conectadas con el proyecto educativo del centro. Y tenemos experiencias, insisto, de las cuales aprender y que están trabajando en esta línea, ¿no? Que han convertido la ciudad en un aula de aprendizaje, ¿no? Entre la escuela lidera, participa, y tira de otras entidades que también pueden ofrecer estas actividades. La última pregunta ya, una para cada uno de Isaac Rebellat, que viene de la Universidad de Talca, Chile. Y os pediría que fuerais muy breves en la respuesta, porque ya nos vamos mucho de tiempo, pero en lo que podáis. Isaac pregunta a Fatia, ¿cuál crees que debe ser el rol de los niños, niñas y adolescentes a la hora de delimitar la oferta programática de las actividades de ocio educativo? ¿Y cuál es tu opinión sobre la Ley Orgánica de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes frente a la violencia en la OPB? En concreto, sobre sus previsiones acerca del ámbito del ocio y del deporte. Vale, sobre el primer tema, ¿no? El segundo desconozco más, pero en todo caso, sobre el primer tema, sin duda, hay que integrar la perspectiva participativa y democrática de los adolescentes, niños y niñas en las actividades de ocio, lo cual significa recoger, antes de programar las actividades, sus valoraciones, sus intereses, bueno, sí, ¿no?, qué es lo que esperan que pase, cuál es el impacto que desean que tenga lugar y, por lo tanto, tienen que tener voz y derecho a expresar esta voz antes de programar este tipo de actividades. Diría que, por lo tanto, tienen que tener un rol fundamental y, sobre todo, porque aquí también estamos trabajando, temas de democracia y participación y todas las actividades deberían de generar espacios recíprocos de diálogo, de interacción, asamblearios, de autogestión, de autonomía, en los que los niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar este tipo de competencias. Por lo tanto, tienen que participar y para eso están los consejos de infancia y de adolescencia que en muchos municipios. Y en el caso de Ricardo, la pregunta que hace también Isar y a la última sería ¿crees que en América Latina las actividades de ocio socioeducativo son bien valoradas por la ciudadanía en general o hay un cierto desconocimiento sobre su verdadero potencial? Solo que tenía apagado el micrófono. Bueno, en cierta forma, algo de eso aludí en la primera parte de la exposición. Yo creo que en América Latina el reconocimiento social viene también vinculado con el reconocimiento que se da, por ejemplo, a nivel constitucional. En países en los cuales el derecho al ocio está en la Constitución hay históricamente programas de recreación, de ocio, sobre todo ocio cultural, muy fuertes, muy potentes y muy bien valorados por la población. En otros, no. Y sobre todo en aquellos que no aparece el reconocimiento constitucional. Entonces, al no haber ese reconocimiento constitucional, tampoco a nivel social hay una valoración de la importancia y de lo importante que es destinar recursos para este tipo de cosas. Por poner quizá un ejemplo extremo, en Latinoamérica se están extendiendo las ciclovías recreativas como un espacio de ocio que generalmente está al alcance de toda la población, pero a su vez genera mucho conflicto con el automovilista. El automovilista como que ve que en realidad si quieren ir a hacer bicicleta vayan para otro lado. En realidad está el camino del automóvil. Entonces, es una tensión muy fuerte en el cual, de nuevo, yo creo que nos toca a nosotros lograr hacer visibles los beneficios de estos programas para que la gente valore socialmente esto. De todos modos, insisto que quizá mi respuesta está reducida a lo poco que conozco de Latinoamérica que es un continente enorme y que engloba a muchísimos países. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguiríamos aquí comentando y hablando muchísimo rato, pero ya el tiempo ya nos hemos pasado un poquito de lo previsto. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Fatia, por todo lo que nos habéis aportado por ese aperitivo que decíamos, de ponernos también ya en cuestión y de seguir reflexionando de cara al Congreso que lo celebraremos cuando sea ya noviembre y desde ahí podemos también profundizar mucho más. Muchísimas gracias. Doy paso ahora a Rafa para que podamos cerrar también este acto y se ya si cerramos. Rafa, cuando quieras. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos, muy buenos días. En nombre de la Fundación Pega Tarres y de la Cátedra de Ocio Educativo y Acción Sociocultural agradeceros vuestra asistencia y vuestra participación muy especialmente a las dos personas que han intervenido y a todos los que habéis hecho posible técnicamente esta presentación de este Congreso. como ahora apuntaba la doctora Chus Morata hemos podido gustar y saborear ya unas primeras ideas unos primeros debates y unos ejes sobre lo que va a ser el propio Congreso. Han surgido ideas como el acceso, la calidad, los distintos agentes que tienen que intervenir y cómo facilitar esta participación de los niños, la diversidad, la relación con la escuela, las leyes, la propia comunidad y creemos que esta mirada internacional que hoy hemos puesto ya en evidencia aquí va a enriquecer todo el debate y va a ayudarnos a abrir perspectivas y miradas que nos permitan mejorar las políticas, las intervenciones y las metodologías en lo que es el tiempo libre educativo, el ocio educativo y la acción sociocultural. Y queremos que sea un Congreso que lo construyamos entre todos y por eso os animamos de nuevo a que podáis participar con vuestras comunicaciones que seguro que enriquecen estas experiencias y estas miradas que nos van a permitir ir generando poco a poco algunos cambios en estos tres retos que nos planteamos de las políticas, de las redes y de las metodologías. No os rogamos más tiempo, reiteramos el agradecimiento a todos los que habéis participado y que continuamos construyendo juntos este Congreso y nos vemos en noviembre. Muchas gracias y buenos días o buenas tardes.